hola muy buenos días les saluda su anís aguirre feliz año nuevo para todos ustedes qué bueno que estemos comenzando el año con información importante para su salud y la de su familia bienvenidos al programa en esta mañana le invitamos para que se nos acompañe y nos siga a través de suyapa fmsterio 102.1 suyapa 3 y por supuesto en youtube la bienvenida doctora feliz año ahora cómo está como bien gracias a dios muy bien feliz año para usted y gracias por la invitación otra bueno que esperamos que sea un año de mucha salud de mucho trabajo y sobre todo de unión familiar que lo que más necesitamos es muy importante y bueno comenzar el año se pone bonometas hace muchas cosas pero dejamos un poco la salud del lado creo que dentro de las cosas que nos ponemos decimos hablamos de cuestiones económicas pero el individuo verdad integral por dentro como que lo olvidamos sí como que todo diciembre uno tiene vacaciones y ahí deshace así deshace sobre todo con la nutrición sí y bueno con excesos de todo tipo y venimos de una celebración de fin de año donde de repente la quema de pólvora podríamos estar recibiendo efectos secundarios con la manipulación de ella verdad o el contacto con ella personas que han tenido crisis asmáticas verdad que se han visto complicadas en la salud personas que de repente han desarrollado también algunos virus verdad influenza o algunos tipos de complicaciones respiratorias doctora si es que de todo puede pasar como dice usted sobre todo con la pólvora puede ser desde quemaduras hasta crisis asmática y si siempre las poblaciones vulnerables los niños los mayores de edad y las embarazadas son las que más se ven expuestos pero hasta crisis neuróticas puede haber en los moles con tanta gente o sea de todo puede haber de todo se da y bueno y no no es que todo ha terminado la la histeria colectiva comienza ya con ya vienen pasamos de una celebración de navidad qué lindo fin de año todavía estamos en la vida nosotros los católicos hasta el bautismo el señor pero estamos con esta celebración de navidad de fin de año ahora viene lo de la escuela verdad la escuela los niños los gastos y una serie de compromisos económicos verdad y también podemos decirlo de un tanto estrés para las y los padres verdad entonces queremos que la gente nos acompañe durante una hora nos llame 22 57 17 04 participe del tema usted ya está complicado de salud o por el contrario quiere tener un año saludable que es el tema de este día año nuevo saludable un año nuevo con salud puede llamar al 22 57 17 04 muy bien cómo podemos comenzar un año con salud considerando que venimos de un de un desastre de alimentación falta de ejercicio no hemos hecho muchas cosas bueno definitivamente que la nutrición engloba desde una buena dieta hasta el ejercicio regular y que conste una buena dieta significa aprender a comer no dejar de comer entonces comenzando el año sería bueno que como propósito de año nuevo aprendiéramos a comer y que es comer bien pues sobre todo una dieta llena de nutrientes que se necesitan hay cuatro tipos de grasas dos grasas de ellas son las que necesitan nuestro organismo y cuatro de ellas no entonces las grasas monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas son las que nuestro organismo si necesita las poliinsaturadas y perdón las saturadas y las grasas trans son las que no necesita donde vienen las grasas sanas por así decirlo en el aguacate en las semillas en el omega 3 omega 6 por ejemplo son grasas que si necesita nuestro cuerpo y la mayor parte de nosotros consumimos grasas que no son sanas o que no son buenas que vienen en los aceites en las fritangas en todas esas cosas yo ahí quiero que doctora que esto no es una clase precisamente nutrición sino de consejos verdad prácticos para que la gente se oriente cuando nos dicen y muchas veces vemos en las etiquetas dice libre de grasas trans cuanto pero qué es trans qué significa ese término bueno una grasa trans son todas aquellas grasas líquidas que cuando ya pasan a la comida posterior a un proceso se solidifican como por ejemplo no sé si usted ha tomado alguna sopa y que usted incluso cuando está tomando la sopa se mira llena de grasa por así decirlo y ya cuando después se seca se pone se pone dura y está la capa entonces esa es la grasa trans quiere decir que es grasa que dentro del organismo difícilmente puede y sí 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 o sea todas las grasas son necesidades las grasas necesarias para nuestro organismo son importantes porque con ellas absorbemos la vitamina si no tenemos grasa entonces no vamos a absorber muy bien las vitaminas pero las grasas no sanas que son esas la trans y las saturadas son las que deberíamos eliminar las saturadas cuáles son las saturadas son todas aquellas que ya están como solidificadas vienen por ejemplo en mantequilla en los lácteos en la margarina o sea son cosas que nosotros mismos podemos consumir directamente sin tener que pasar sin tener que pasar así es entonces lo ideal sería sustituir todas esas cosas por cosas más saludables es decir si a una persona que cocina con aceite o manteca preferiblemente cocine con aceite es como por ejemplo de oliva que es de los más nutrientes por así decirlo por ejemplo ahora que nosotros hemos comido carne y el cerdo es la que tiene un alto contenido de grasa verdad quizás está en la parte está por encima y se podrá eliminar de alguna manera pero hay grasa la gente cocina con mucha grasa animal para esta temporada así es y la gente dice que la comida más cocinada con la manteca de cerdo es la más rica lo peor es que eso es lo que dicen yo no la no he cocinado así pero si así me dicen sobre todos los pacientes que viven en el interior del país yo le sugeriría a esas personas que en lugar de comer cosas fritas decidan o tomen la opción de hacerlas al vapor o cocidas las carnes no tan llenas de condimento ni de sal porque también eso afecta le pregunto doctora ya hicimos ya pasó lamentablemente quizá esta información llegó tarde para muchos que desconocían difícil verdad como podemos eliminar esta grasa que ya la consumimos puede el cuerpo de alguna manera con ayuda de nosotros hacer esta eliminación de esas grasas saturadas y trans que han ingresado dentro sí claro definitivamente una de las primeras opciones yo le daría a las personas la opción de desintoxicar su cuerpo de todas esas toxinas y todas esas grasas como usted dice que hemos ingerido entonces yo les sugeriría pasar por un proceso de desintoxicación sobre todo a base de una dieta llena de frutas llena de verduras sobre todo cosas cocidas si son carnes evitar todas esas cosas pero más que todo con el ejercicio y con la ingesta de agua en lugar de refresco ya sea naturales o embotellados entonces porque eso es importante también muchas veces decimos voy a tomarme un refresco natural que es más saludable y la cantidad de azúcar quizá supera a un refresco embotellado yo les recomendaría a las personas que en lugar de tomarse un refresco ya líquido se coman la fruta como tal porque a pesar de que además que están comiéndose la fruta que le va a tomar más tiempo que beberse que rápidamente el vaso del refresco el efecto de masticar también eso quema calorías entonces sí y tiene más efectos como de llenado a la persona cuando está comiendo cuando está masticando pero cuando está solo bebiendo ahí ya no entonces sustituir incluso los refrescos naturales por comer la fruta cruda ya entera mucho mejor vamos a hacer una pausa al regreso vamos a hablar de otro fenómeno que se está dando también que es la que se dice no sé cuál se existe una diferencia o lo mismo la congestión estomacal la indigestión vamos a hablar que es esto como las personas pueden ayudar a su organismo a liberarse de esto porque han comido en exceso y esto les causa alguna complicación le invito para que sea con nosotros estamos hablando de cómo comenzar el año de forma saludable puede llamarnos al 22 57 17 17 04 ya volvemos hola qué bueno que siguen con nosotros y su programa con salud esta mañana estamos hablando de comenzar el año nuevo de una forma saludable pero cómo lo vamos a hacer muchas veces esto lo ponemos en la lista que tenemos de 31 de diciembre de 30 en los últimos días del año que está por terminarse o que se va a terminar ponemos esta lista pero qué pasa cuando caemos a la realidad ya hoy estamos en el segundo día gracias a dios del año 2020 pero realmente tenemos ese propósito de ser saludables saludables perdón durante todo este año muchas veces se queda en un propósito vacío sin una un objetivo preciso y con como con logros verá para llegar hasta esto estamos hablando de con la doctora chai y sabe tábora verdad es de lo que ocurre generalmente para estos días estamos con muchos problemas gastrointestinales producto de la ingesta de los alimentos de la cena de fin de año incluso de año nuevo hay gente que me podrá decir bueno fíjese suani pasamos una semana entera comiendo lo que se hizo el año anterior porque se hacen exceso comida y de repente para que no se desperdicie no se arruine y claro una inversión económica para realizarla se tiene que comer pero no logramos llegar a esa desintoxicación al contrario llenamos el cuerpo de esto y ocurre algo doctora se da lo de la indigestión o congestión estomacal vamos a hablar si existe una diferencia son lo mismo que lo bueno en la en la si prácticamente son lo mismo en la indigestión pues la persona tiene síntomas como náuseas o ganas de vomitar e incluso puede haber también acompañado de un proceso de intoxicación que sería acompañado de ganas de inminentes de ir al baño sus necesidades fisiológicas y hasta vómitos fiebre o sea se puede haber un proceso completamente diferente en cada una de las personas debido a una ingesta inadecuada de la comida de lo que se comió sobre todo en aquellas personas que comieron y aunque están llenas siguen comiendo aunque algo les haga daño lo van a comer entonces tiene que haber como que esa por así decirlo voluntad de la persona de decir ok me hace daño la leche entonces voy a ir a evitar comer torrejas de leche o estar segura de que la leche sea deslactosada o descremada como sea que no le haga daño entonces sí prácticamente la indigestión viene acompañada de un sinfín de síntomas sobre todo náuseas malestar estomacal acidez reflujo todo eso pero se da inmediatamente al consumo del alimento o horas o días posteriores hay personas que ingieren un alimento y comienzan con su con la acidez con la sensación de eructos con el reflujo puede ser en el momento y hay personas si es una intoxicación alimentaria va a ser hasta 23 días después si cuando hablamos de la congestión doctora con cuestión estomacal que es la que viene es similar a la indigestión solamente que ya en la congestión ya hay sensación de inflamación de que uno se siente lleno si está lleno de gases que no pueden expulsarse por así decirlo eso puede llevarnos a de repente a sufrir tanto cuadros diarréicos o si el estreñimiento es si exactamente en ambas puede haber o diarrea o estreñimiento dificultad para defecar en ambas puede bueno es importante que compartamos esta información porque se está dando estando con bastante frecuencia en muchas personas incluso en los niños a raíz de estas celebraciones que hemos que hemos tenido donde ha habido una mala alimentación puede llamarnos al 22 57 17 04 compartir con nosotros sus experiencias usted está viviendo esto quiere comenzar un año nuevo saludable también tuvo un 2019 con muchas complicaciones y quiere que 2020 sea un año donde diga que bien no me enferme ni siquiera un refrío medio de eso estaremos hablando vamos a hablar ahora también de cómo deshacerse del exceso de alcohol en la sangre porque se da mucho también el consumo de bebidas alcohólicas algunas más fuertes que otras pero pero siempre ingresan al cuerpo sí bueno lo importante para deshacerse y desintoxicar todo el alcohol en el organismo primero es no consumirlo otra vez y luego pues tener una hidratación adecuada con bastante agua si la persona se siente muy mal pues siempre seguir con suero sustitutivo al agua verdad se siente muy mal y sobre todo no consumirlo y hacer ejercicio comer saludable eso desintoxica rápidamente o eliminó las toxinas rápidamente del cuerpo sobre todo el ejercicio cuánto tiempo puede tardar el cuerpo en depurar este este alcohol doctora una semana no lo puede hacer en 24 horas 48 horas eso es rápido todo depende de la persona también y de la cantidad de alcohol que consume que haya consumido muy importante tenemos una llamada muy buenos días le escucha la doctora chaiza hola cómo está díganos adelante quería hacer una consulta si díganos que tengo un año de tener un dolor en el cerebro y yo te puedo decir que puedo hacer para eso un dolor si no se me quiten si no se me quiten me he incitado en 10 gruviones pero en el defecto como tres días y me vuelve el dolor se vuelve pero donde donde siente el dolor en que parte en que parte frente detrás en la columna cerebral acá y en la parte de atrás atrás a casi sin la parte posterior si un año de sentir ese dolor y cuántos años tiene usted no ven 37 37 años y a qué se dedica a veces hay dolores que es tienen bastante que ver con el trabajo que uno hace se ha hecho algún estudio algún examen no es más menos no 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 hay que hacer un examen ajá y qué medicamentos ha tomado yo me he quitado las nerviones y he tomado medicamentos también para dolor nioprofeno el dolor me vuelve pero el dolor le dura aproximadamente cuánto tiempo como bastante tiempo una hora dos horas o rápido se le quita dos horas no se le quitan me inyecto y sólo me quita el dolor como como cuatro tres semanas tres semanas y ahí me vuelve el dolor bueno lo importante siempre esto que usted consulte a un médico en su lugar de trabajo o en su lugar donde vive tiene que haber en algún centro de salud que pueda ir a visitar a un médico que lo examine que le haga todas las pruebas en el cuerpo que le haga exámenes en la espalda el examen físico es importante para poder ver dónde es el dolor exactamente y hasta qué punto se va el dolor entonces yo le recomendaría que busque siempre su médico de cabecera y que se realice algún examen puede hacerse un examen de sangre para empezar para ver si no es que tenga alguna infección o que tenga alguna anemia crónica que le haga ese tipo de dolor y que antes de consumir cualquier otro medicamento siempre se cerciore de su médico para que si no le llega la neurobioma significa que no está tratando la causa entonces necesitamos buscar la causa así le recomendaría que buscará que se realizara ese examen y que siempre vaya a consulta médica para que lo evalúen físicamente muchísimas gracias puede ser producto de otras cosas que yo no sé que hay dentro de la cabeza puede ser no estoy diciendo que vaya a ser verdad pero puede ser el inicio de una enfermedad como algún tumor o algo así entonces por eso les recomiendo que se haga los exámenes para descartar si el dolor de cabeza continúa con aún tomando medicamentos que debería llegarle otros estudios complementarios para ver si y descartar alguna algo maligno lo más importante es que asista al médico no sé si está medicando porque si lo que está haciendo es gastando dinero en algo que realmente no le está llevando una solución porque él dice tengo una mejoría durante tres semanas pero luego el dolor vuelve y a ver también en qué es lo que él hace o sea si él está trabajando debajo del sol y es una migraña pues obviamente le va a dar ese tipo de dolor entonces hay que tomar medidas no le voy a decir que renuncie a su trabajo verdad pero utilizar algún sombrero gafas y todas las medidas de prevención para evitar que desencadena y fíjense que bien interesante son las migrañas ya que lo menciona hay personas que de repente padecen de migrañas jaquecas dolores de cabeza continuos y se debe a que necesita muchas veces no todos los casos necesita uso de lentes si un problema con la vista así es problemas con la vista o a veces con el simplemente estar bajo el sol o estar expuesto al sol ya causa una crisis o el ruido también entonces si se necesita tomar medidas de prevención si no se puede eliminar la causa como por ejemplo un trabajo que sea la causa de eso porque se ven expuestos al sol o las maestras que de repente están en recreo y les da una crisis no le voy a decir que dejen de trabajar verdad a menos que las ubique en otro puesto ahí mismo pero si hay medidas de prevención y el medicamento siempre que es importante también muy bien excelente vamos a hacer una pausa y a regreso hablaremos de otro factor importante pero antes tengo una llamada y le voy a me voy a quedar con la pregunta para la doctora Isabel buenos días le escuchamos adelante ah bueno muy bien vamos a esperar entonces para que podamos estar en contacto con la persona buenos días si díganos si que le quieras una consulta si mire que si 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 que tengo la esposa está apareciendo de una llaga dentro de su boca en la parte como le dice uno del cielo de la boca entonces una llaga a ella le ha pegado calentura y me gustaría saber que eso le podría recomendar para para que pueda o algún antibiótico o algo y esas llagas hace cuanto las tiene repítame hace cuanto tiene las llagas hace como una unos cuatro días y son muy grandes muy molestas que no puede ingerir los alimentos o solo es la molestia no yo le he revisado y si se le notan ahí a ella le molesta para digerir los alimentos bueno lo que puede tomar son enjuaguitos de nistatina venden el medicamento para que ella se vaya recuperando el tejido de la boca que es un tejido bien noble obedece siempre a los enjuagues siempre con medicamento y se repara con facilidad puede comprar usar sobres de nistatina diluirlo con agua y y usar esos enjuagues eso le puede ayudar bastante si sigue con la molestia siempre siempre hay que hacer el examen físico inspeccionarlo o sea ir al médico pero por mientras puede utilizar los enjuagues de nistatina nistatina en las farmacias y la educación en la farmacia sí sin receta médica ah muy bien nistatina entonces gracias bien bien gracias a usted voy a hacer una pausa y me quedo con una pregunta doctora otro de los problemas que ocurren durante el año son las infecciones respiratorias y muchas veces o cualquier otra complicación producto que nuestro sistema inmunológico está abajo no lo fortalecemos no le ayudamos y para evitar todas estas complicaciones hay que fortalecerlo al regreso hablaremos de cómo fortalecer el sistema inmune para que durante el año estemos saludables acompáñenos y les invito para que sigan con sus consultas al 22 57 17 04 ya volvemos continuamos en su programa con salud feliz año nuevo y para comenzar un año nuevo y que sea feliz hay que cuidar la salud porque cuando nosotros estamos enfermos no hay alegría usted puede tener todos los bienes materiales las posiciones sociales envidiadas por otras personas pero si no tiene salud no tiene paz no tiene alegría y queremos que este año lo comience de una buena forma algo que ocurre durante este cuando nosotros pasamos a lo largo del año es que nuestro sistema inmune no lo preparamos o no le damos fuerza para que pueda atacar todos los agentes virus bacterias o condiciones que se presenten durante el año y hoy vamos a aprender de cómo fortalecer el sistema inmune porque no solamente nos libra de esas enfermedades verdad también nos mantiene más alegres más despiertos y nos evita que tengamos altos niveles de estrés como fortalecer el sistema inmunológico de la chaiza pues primero que nada comiendo saludablemente comiendo saludablemente es decir evitando las cosas grasas evitando siempre lo menos que se pueda el contacto de alcohol tabaco evitando las grasas que vienen en los refrescos evitando azúcares porque porque si una persona come bien va a estar bien un cuerpo sano siempre va a ser una un equilibrio en esa dieta y el ejercicio el ejercicio sobre todo para una buena salud eso es importante lo que se menciona porque muchas veces creemos que fortalecer el sistema de defensa se va a limitar al uso de ciertos medicamentos con esto voy a voy a estar bien en el sistema de defensa y algo que también en consulta siempre nos piden vitaminas y uno mira a las personas que están en sobrepeso o que están pasaditas de su peso pues con vitaminas ajá y no necesitan vitaminas un adulto a nuestras alturas ya no necesitamos vitaminas todas las tenemos en los alimentos lo que pasa es que necesitamos buenas vitaminas y tenerlas de los alimentos adecuados es decir todas las frutas todas las verduras que podamos comer todo está ahí evitar las carnes que las carnes tienen proteínas pero no no son tan sanas tienen más grasa que proteínas y eso es la base de la salud muy bien vamos a hacer una llamada de jose pérez buenos días adelante buenos días sí díganos soy el mismo muchacho que le llame del día y se pasa del cerebro sí que me amanecen los ojos pero bien y todos en la mañana a la vista será del mismo cerebro le amanece los ojos también en la mañana entonces será del mismo cerebro por eso es que necesitamos que se haga un examen siempre es el mismo paciente que llamó por el dolor de cabeza que también dice que le amanecen los ojos hinchados pero los ojos los puede abrir o no los puede abrir están hinchados o están rojos claro pero si siempre me amanecen bien hinchados y mi arte en los ojos también probablemente sea sea consecuencia de los dolores de cabeza si se necesita hacer un examen de sangre si necesita hacerse un examen de sangre y que su médico le examine los ojos si no es un problema de la vista o si es un problema de alergia o si es alguna infección o consecuencia de otra cosa necesita ir al médico porque pueda que si sea por el dolor de cabeza como pueda que no hay muchas causas si jose sabemos que en el campo pues hay mucho trabajo un trabajo muy pesado arduo con condiciones tal vez no las mejores verdad pero necesita hacer un espacio está muy joven no puede seguir con esos dolores hay que saber cuál es la causa y por supuesto darle un tratamiento así que venimos comenzando el año así vaya al médico un médico general puede comenzar esos estudios pero esos exámenes así es esos primeros exámenes y luego si lo considera y no hay mejora remitirlo a un especialista para que lo vea pero no deje pasar el sí porque puede ser tanto problema renal como problema de tiroides como problema de los dolores de cabeza o sea pueden haber muchas causas por eso uno necesita evaluar al paciente y descartar las causas físicas y si se necesita un examen complementario sí mandarlo a hacer bien cheisa vamos a hablar de esto de lo que nos referíamos acerca de las las vitaminas mucha gente dice voy a tomar este suplemento o esta vitamina sí pero pero realmente todo está en la alimentación en la forma de que realicemos la actividad diaria sí 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 todo está en una buena alimentación la mayoría de los nutrientes que se necesitan está en las frutas en las verduras y qué es lo que pasa con las frutas que las frutas son dulces esa azúcar es natural es un azúcar libre por así decirlo no es procesada como la que nosotros agregamos la cucharada por eso le digo yo un refresco aunque sea natural no es lo mismo que la fruta que me esté comiendo porque el azúcar que yo ingiero del refresco es la dañina y el azúcar que yo ingiero de la fruta es más saludable entonces una buena salud es importante tener una buena dieta que es aprender a comer no dejar de comer aprender a aprender a comer tenemos a petrona en línea buenos días petrona adelante buenos días doctora buenos días piense que le quería consultar piense que a mí me viene un dolor de aquí de la rabadía a la pierna y me llega la rodilla pero que me duerme la rodilla y usted cuántos años tiene doña petrona tengo 57 y de a qué se dedica no yo hago así golosinas hojuelas tamalito y pasa mucho tiempo de pie sí doctora porque no tengo a nadie yo hago mandados y todo y ajá y generalmente pasa todo el día de pie en diferentes actividades sí ahorita no 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 hago nada pero le estoy cuidando al niño a mi hermano a mi hija y yo también no hay cuidándose y el dolor se le quita con algún medicamento o con alguna algún remedio sí doctora que he estado tomando he estado tomando de esas musles y no lo dormido de la rodilla no se me quita el dolor es de la rodilla hasta el pie de aquí del lado de la rabadía si probablemente tenga como alguna lumbalia o algún como que el nervio se está comprimiendo y si necesita tomar algún analgésico para que le calme esos calambres porque no es normal que tenga esos calambres sí sobre todo que trate de hacer como más descanso estar sentada no tanto tiempo parada porque también puede ser problemas de la circulación ajá entonces trate de cuando tenga esos dolores si no se le calman rápidamente sentarse hacerse un masaje en esa zona y si continúan los dolores a pesar de todos los remedios y los medicamentos si sería bueno que se hiciera una radiografía eso sí es con orden médica ajá fíjese que como yo no arreglo me quitaron la matriz de 38 años y las venas en mi altera sí probablemente entonces es secundario un problema circulatorio entonces si usted puede utilizar algunas medias compresivas eso sí las puede comprar en lugares donde venden equipo médico hay medias compresivas que se utilizan para ese tipo de problemas para problemas en la circulación las que yo les recomiendo son unas que son hasta hasta la cintura sí pantimedia son medias que sí son incómodas al inicio porque lo que hacen es comprimir o sea toda la circulación que se quede estancada la comprime para que no se estanque por lo tanto evitar toda esa sintomatología que causan esos problemas y el ejercicio el ejercicio físico no el estar parada más el ejercicio físico caminata a usted lo que más le conviene sería la natación porque ella tiene problemas en la circulación entonces eso doña petrona bueno igual que petrona puede seguir comunicándose con nosotras al 22 57 17 04 y hacer sus consultas se los repito 22 57 17 04 para que haga sus consultas a la doctora ché chávez pero antes vamos a hacer una pausa vamos a hablar al regreso de nosotros cómo podemos hacer que este año también nos liberemos del estrés que es causa de todo todos los problemas se derivan del estrés y quién no tiene estrés ahora hasta los niños lamentablemente se estresan vamos a hacer una pausa y continúe con nosotros ya volvemos continuamos en su programa con salud ya en la última parte del programa y vamos a hablar de ahora vamos a hablar ahora de algo muy importante que es el estrés el estrés de repente ahorita no lo estamos sintiendo ya lo vamos a empezar a sentir los papás que llevan a sus niños a la escuela al colegio comienza la clase que tiene que comprar todo pero no solamente por eso el estrés se da por muchas cuestiones de repente cambio de trabajo cambio de una nueva vida todo nos genera estrés en el diario vivir pero podemos canalizarlo de una forma que no nos lleve a complicaciones o enfermedades para estar saludable durante el año que podemos hacer hacerlo lo primordial que yo le recomendaría es realizar más cosas que a uno le gustan por ejemplo si a usted le gusta leer pues que lea mucho si a usted le gusta ir a la iglesia meditar pues que vaya a la iglesia y medite bastante si le gusta cocinar que cocine y así para que toda esa atención que uno no libera la sustituya por energía positiva que sería hacer las cosas que a uno le gusta ahora cuestiones placenteras pero no negativas es decir porque el alcohol me va a placer entonces voy a beber no no eso es que dejarlo sino el alcohol y hay personas que bueno algunos médicos antes recomendaban una copa de alcohol al día pero realmente no hay estudios que dicen que el alcohol para nada para nada ni el vino ni nada sin ninguna bebida que contenga al alcohol al colegio así es ninguna bebida evitar las cosas negativas que a uno no le favorece por ejemplo si hay alguna amistad que tenga ahí uno tóxica tratar de tener distancia con esa persona sobre todo cosas que uno siente uno siente esas malas vibras por así decirlo entonces eliminar esas cosas algo que ayuda bastante para el estrés es el ejercicio también si yo soy fan del ejercicio porque el ejercicio ayuda en todos los aspectos tanto para una vida saludable físicamente como una salud mental entonces algo importante que mencionar es que de repente nos ven muchas personas de tercera edad personas mayores o que están muy próximas a la tercera edad dicen yo estoy mayor que no puedo salir a correr no cuando le hablamos de esa actividad física no necesariamente ir a hacer una maratón sino comenzar con ciertos ciertos minutos al día donde se tengan su tiempo y haga cortas caminatas dando una intensidad va cambiando para que eso le vaya haciendo un hábito y hay ejercicios adaptados para cada una de las edades y para cada contextura física entonces hay ejercicios para mujeres que quieren mantenerse fit y hay ejercicios para mujeres que simplemente quieren mantener solo la salud así como ejercicios para personas de la tercera edad que como dice usted no es que se va a poner ahí a correr toda una maratón sino que el hecho de caminar por lo menos hacer más pasos de los que se hacen al día ya es una gran ayuda entonces sí le recomendaría a las personas de la tercera edad que vayan porque ellos se ven como incapacitados yo no puedo salir porque porque soy mayor o no puedo salir porque me da miedo caerme entonces cuando salen más bien se sienten ellos más alegres entonces que en vez de sentirse limitados tomen la opción de salir siempre con todas las medidas de precaución no les voy a no le voy a decir a una persona que anda así que con problemas de caminar que salga a todo dar sino que quiere salir que siempre vaya acompañado de alguien y que podemos fortalecer también otras otras áreas que de repente están descuidadas a los brazos así es ejercicio de estiramiento estiramiento de fuerza que es muy importante los ejercicios de fuerza de tener el manejo de la fuerza son importantes para las personas de tercera edad porque esto va a evitar que cuando tengo una caída tenga una fractura por ejemplo verdad así en la caída y se cayó y se fracturó la mano no practica la fuerza fortalece músculo y hueso y hueso así es y los ejercicios de estiramiento que he estado con grupos de adultos mayores que a ellos les encanta hacer ejercicios de estiramiento como que les alegra la vida pero cuáles son estos doctor bueno hay ejercicios que son para mantener solamente la movilidad cuando hay personas que no pueden mover la muñeca entonces empezar a hacer así mover las manos los pies en círculos son cosas súper sencillas son básicas o levantar las manos estirar lo más que puedan al lado hacia los lados entonces si les ayuda bastante claro que con más repeticiones mejor porque ellos se mantienen más móviles se mantienen más fácilmente al movimiento si eso les ayuda bastante y yo creo que es muy importante para jóvenes adultos mayores para todos si quieres que comencemos este año con como objetivo como una meta llegar al 31 de diciembre decir lo logré se mantuve activo durante el año en las actividades no necesariamente que me voy a meter en un gimnasio con entrenador personal no cosas de repente de activa es que el ejercicio le dan como una connotación negativa de que hay que feo no por ejemplo hacer ejercicio en lo que más disfrutan las mujeres algunas mujeres que bailar entonces pueden ir a meterse a una clase de baile entonces queman calorías y aparte de eso liberan todo el estrés porque es algo que les gusta no necesariamente el ejercicio tiene que ser algo de dios y aquí quizás no hay algunas señoras verdad más de casa pasan todo el día y dicen yo paso ejercitándome todo el día está en una actividad que le lleva un esfuerzo físico sí sí claro y se cansa hay cansancio cuando uno está en la casa en la lavada en la barrida en la sacudida y lleva una actividad que usted siente el cansancio pero no lo siente el cuerpo como un ejercicio entonces hay que dar un tiempo que sea sólo para si no definitivamente yo admiro a las amas de casa porque es un trabajo 24 7 entonces pero no es suficiente el cuerpo se cansa los músculos se tensan entonces hay otras actividades que si ellas pueden hacer sería fantástico para todavía sentirse mejor y que le va a generar esa sensación de vener sí es que el ejercicio libera endorfinas por lo tanto le hace feliz yo no creo que esté feliz cuando está lavando los platos más después de tanta comida que se ha hecho es una broma no me hagas eso doctora donde la localizamos en la consulta privada el consultorio médico lo tenemos en el barrio guanacaste detrás de la gasolinera dipsa como tres casas a la izquierda de la funeraria que está ahí pues en el horario desde las 7 hasta las 10 de la noche hay algún número de telefónico donde puedan hacer si al noventa y cinco veintiocho cuarenta y siete sesenta y sesenta y siete y al noventa y siete cincuenta y dos setenta y nueve cuarenta y cuatro lo repetimos por favor ok noventa y cinco veintiocho cuarenta y siete sesenta y siete y noventa y siete cincuenta y dos setenta y nueve cuarenta y cuatro excelente doctora un feliz año para usted gracias a mí y éxitos también y bendiciones para todos los que lleguen a recibir la consulta a la clínica reina de la paz verdad reina de la paz así es muy bien muy bien gracias por habernos acompañado les deseo un excelente inicio de año y que todos los trescientos sesenta y cinco días del año sean de mucha bendición eso es muy importante gracias por estar con nosotros y recuerden la repetición a las once de la noche y disfruten de este jueves eucarístico que nos da el señor para comenzar el año hasta pronto y y